¡Suscríbete al canal! El romero, la albahaca, la canela y por supuesto las rosas Pero antes de que me digas el por qué, me gustaría saber Si es antes del 31 a medianoche, pues que la medianoche es el brindis Pues como, las 12 uvas No interrumpas tu festejo No, Gany, yo recomiendo que sea una semana antes de que empiece el año nuevo La función de todo lo que estamos haciendo ahorita para que se pueda prolongar Es abrazarte de un árbol después de cualquier tipo de limpie El abrazarte de un árbol te sella la energía que acabas de generar Y además te corteje Que inclusive también te ayuda mucho para tu plexo solar Que te ayuda a quitarte las energías negativas que tú misma puedes estar generando Recomendación chicos y chicas, después de una limpia, abrazarse de un árbol Esto te hace que potencia de vinice en la forma de la limpia Y bien Gaby, mira, la leche bronca, el agua de coco y la albahaca Juntos te ayuda a que quites malas vibras, sanación, maldición Inclusive brujería hasta santería La leche bronca, el agua de coco y el romero te da abundancia económica y laboral La leche bronca, el agua de coco, la miel dabeja La canela, las rosas rojas Activa tus hormonas, inclusive también tu estado anémico lo levanta Para que tengas más pegue Y esto, al momento de estarlo haciendo Lo puedes estar decretando y generar Qué tipo de persona quieres en tu vida, ¿no? Ya sea a lo que yo le llamo bastón O una relación formal O simplemente un ligue Ok, a ver, no te quise interrumpir Pero yo quiero preguntarte ¿Por qué abrazarte un árbol? ¿El árbol absorbe las malas energías? ¿O por qué recomiendas un árbol? De hecho, el árbol, al momento de venir del centro de la tierra Su propia energía, que es por sus raíces Aunque no llegue hasta el centro de la tierra ¿Estás contentos? Porque ya estamos a unas horas de celebrar la llegada del niño Jesús Pero bueno, también la llegada de la abundancia, del amor y de la salud Pero vamos a hablar de este ritual Anótale, chiquis, ¿te trajiste tu libretita que te dije ayer? Bueno, entonces hay que anotar ¿Qué ingredientes, cómo podemos hacer el ritual del amor, Gaby? Muy bien, Gaby Bueno, primero es importante recordarles Que empezamos con la limpia Que fue la leche bronca Para calificar nuestra propia energía El siguiente, el martes anterior Hablamos de la desvelación Para que los ángeles y arcágenes Nos estuvieran acompañando todo el año Y ahora vamos con los rituales reales Con los que hacemos totalmente limpios Y acompañados por nuestros mías o ángeles Para el amor Es una vela roja de canela Ajá Si no se puede de canela Por lo menos sea roja Este, tres rosas rojas Un cuatito de miel de abeja Un plato de cerámica blanco Y este, es bien importante seguir ese ritual al pie de la letra Se pone la vela al centro del plato Se chorrea la miel toda alrededor de la vela Ajá Y los pétalos van alrededor de encima de la miel Y hacia hacia el fuera del plato Con una pluma o lápiz o lo que tengan en la mano Alrededor del pavilo El pavilo es donde se prende la luz de la vela ¿Ok? Se va a poner, si tienes una pareja Se ponen los nombres entrelazados En este caso cuando tu pareja ya está bendecida por la iglesia Para que no se convierta en una energía negativa Se van entrelazando los nombres ¿Por qué es esto? Cuando hay una bendición obviamente Este, tenemos el permiso de reforzar lo que es el amor entre parejas Cuando no, mucho cuidado chicos Porque están jugando muy al límite de lo que se llama la magia negra Ok O el intento de dominar o controlar la pareja Vamos a suponer Mi marido se llama Randall Alberto Herrera López Y yo Gabriela Arreola Marcelles Entonces entrelazados serían Randall, Gabriela, Alberto, Arreola, Herrera, Marcelles, López Ah, ok Así los vas entrelazando Así es Y bueno Este, si no tienes pareja Y lo que quieres hacer es tener Tener una persona que realmente valga la pena Y el amor raro de tu vida Pones tu nombre completo Tu fecha de nacimiento Y no importa que se encime Vas a escribir los decretos Es decir Recreto Que a mi vida llegará un hombre Punto y coma de lo que quieras Tanto físicamente como emocionalmente Sí, claro No exageren chicas Tampoco milagros no son Son rituales nada más Igualmente Eso funciona también tanto como para no ver a mujer Se te deja que se consuma la vela Ojo, la vela es importante Prenderla con cerillo Y dejarla que se consume Sin cerillo de madera Una vez que se consuma todo Si se apaga No importa Se vuelve a prender Pero es bien importante Que la primera vez que lo prendas Sea en horarios de múltiples de tres Ok Es decir, a las tres A las seis A las doce Continuamos aquí en Planeta Rojo Gracias a Gaby Por darnos la oportunidad De que venga, hombre Que atrase Muchas gracias a ti Sí, saludos por cierto A toda la familia Arreola Que me está escuchando Y bueno, que está escuchando a Gaby ¿Verdad? Sí, a todos un abrazote Un abrazote para ellos Ok, Gaby Ahora sí, platicanos Del siguiente ritual ¿Para qué es? Es para la salud Ok Es muy importante Y hay una básica Y una extrema Igualmente La extrema Nada más agregarle algo A la básica Y los ingredientes son Tres cuarzos transparentes Agua de rosas Agua bendita Algo de metal Una medallita Lo que tú quieras O inclusive una moneda Para resbalas blancas Y para hacerlo extremo Sería una paloma No importa el color de la paloma Ni en tamaño Ni nada Ni nada No se preocupen La paloma se va a dejar ir Será como algo extremo ¿Vale? Bueno El ritual empieza de esta forma Tus tres cuarzos Tienen que estar curados Hablamos también En los programas anteriores De cómo se curaban los cuarzos Y si no Rapidísimo Agua con sal de grano Bajo la luz de la luna Ahí se quedan Y en la siguiente no sacas De esa manera Están activados y curados Bien Pone sus tres velas blancas En forma de triángulo Y tus cuarzos Van a ser de triángulo Por el contrario Del primer triángulo de velas Es decir La punta del triángulo De velas blancas Va a quedar Como si fuera El tercer pico De los cuarzos De la parte de atrás Hacia delante del triángulo De todos modos Ponemos en Facebook Una fotito Para que vean cómo queda Ok El caso es que Si tú pones una línea Imaginaria Formas una estrella De David Ok Bien Tú te pones al centro Y tú vestirás de blanco Obviamente Vas a pasarte Oceando el agua bendita Con agua de rosas De esa manera También purificas Y sacas el menos que traigas Y los cuarzos Poco a poco O más bien uno por uno Lo tomas con tu mano izquierda Y te los vas a pasar Por todo tu cuerpo Haciendo figuras De ocho O al infinito Entre el cuarzo Más te toque Y más se sea bruto El cuarzo Es más potente Cada cuarzo Que esté más quebrado Y fuerte Son más fuertes Como disparan la energía O como protegen la energía El cuarzo transparente También se conoce Como cuarzo de luna Y es de salud Y sanación Muy bien Al terminar de hacer tu ritual Pasado de tus cuarzos Perdón Con todo tu cuerpo Obviamente lo que alcances Puedes pedir ayuda Y quien te pueda ayudar Es importante Que se proteja Con la pieza de metal Que dije a un principio Ok En forma de rosario Simplemente la moneda Lo que sea De esa manera Esa persona No va a adquirir Ni absorber nada De lo que tú puedas traer De salud La limpia extrema O gritar extremo Para esto Es la paloma Porque al terminar De pasarte los cuarzos Te vuelves a rociar De agua bendita Y pasas la paloma Por tu cuerpo Pero que interesante Ay hasta como Para comer palomitas Oigan ya voy Ya descolgé Las líneas telefónicas La primera llamada Que entre Mientras platicamos Gaby y yo Al 3615 1174 Y 3616 5084 Se va a llevar Ahora si que La sesión con Ay mira ya sonó Verdad No importa si me dicen La frase correcta ¿Cuál está sonando primero Chiquis? La 74 Hola Sí ¿Quién habla? Hola Jessy ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quieres la consulta? No me va ¿Cuál fue el chiquis? La 74 La 74 No me cuelgas Para tomar tus datos Vamos con una llamada A ver qué A ver qué Claro Otro regalo 8-4 Hola planeta Sí ¿En qué te puedo ayudar? Chinos Ya era Ya era para Jessy No me vayas a colgar Por favor Jessy Para tomar tus datos Este Ahora si mi querida Gaby ¿Con qué finalizamos? Con el retorno de la abundancia Como les dije Vamos a parecer niños de primaria Bueno Los materiales son Siete semillas diferentes Puede ser frijol Este Arroz Siete semillas diferentes ¿Vale? En la mercenilla Papalera y demás Venden colos de unicel Compras tu colo de unicel Tus siete semillas Tres panos de madera Y tu resistol Y en cada Cinco o tres centímetros Según el tamaño de unicel Que tú compres Le vas a ir poniendo Tus semillas En el caso es que el colo Quede completamente pegado De semillas Siete diferentes De colo Como quieras Poner primero La que tú quieras Para que sean las siete Al final se le van a poner Los tres panos Haciendo también En una tipo pirámide Es muy importante Que vean Y que se den cuenta Que no es coincidencia Que siempre se utilizan Tres velas Que son en forma de pirámide Que son en forma de triángulo Recuerden que todo Lo que se hace Múltiples de tres Potenciabiliza tu energía Ok Todo eso se hace Como recomendación Dentro de un triángulo De tres velas Una amarilla Una verde Y una morada Ok Tú puedes tener tus velas Totalmente a distancia De que tú quieras Con que tú estés al centro Eso te va a tener una protección Y potenciabiliza tu energía Y bueno Terminado ya tu cono De cuadrado como tú lo quieras Este te va a traer La abundancia Y para eso se pone En la cocina En lugar de abundancia De nuestro hogar De nuestra casa Es la cocina Entonces lo puedes poner Ya sea al centro de la mesa O a la cena escondido Para que estén en el área De la cocina Es de los más sencillos El ritual de la abundancia Y el típico borreguito Detrás de la puerta También con sus moneditas Eso ya es más costumbre Que un ritual Pero también Claro que funciona Es de los más sencillos Es de los más sencillos Es de los más sencillos